Tenemos una gran ventaja como en este juego, en ese sentido. Hombre, hacer menos gente también es más fácil. Obviamente. Aún hay una gran ventaja, de que no haya muchísima, muchísima gente, ¿no? Cosa que agradezco todos los días, o sea, estamos... La propia gente que está convirtiendo entre sí, se sigue en Twitter, comentan unos comentarios a otros, mostramos los mazos y aprendemos unos de otros constantemente. Y eso, al fin y al cabo, aunque vaya en detrimento de ti, de cara a una competición, porque estás ayudando a tus rivales, va a favor de la comunidad en general y de tu región. Que al fin y al cabo, a mí me parece bastante más importante en este sentido. Es que queremos que se nos conozca, fuera en el exterior, en Japón y en esos sitios. A mí me parece bastante más importante. La verdad. Sí, muchas queremos que el juego se conozca, simplemente. Es que hay mucha gente que yo creo que no juega a este juego porque no sabe que existe. Es que es el mayor problema de todas. Yo no daño, vamos, yo no daño. Sí, sí. A ver. Yo no encontro... Bueno, no sé si no, pero capaz conocía a Saigen, ¿no? Pero yo ni sabía que era Saigen, ¿sabes? No, no, yo conocí Saigen a través del juego de Shadowverse. Después, viendo las cartas de Shadowverse, dije, me gustan mucho las ilustraciones. Y después descubrí que un anime que ya había visto, que era el de Raúl Bahamut... Ah, entender hasta que era de ellos. Era de ellos. Y veo que está el Gran Blue Fantasy, que es también de ellos, y que el Gran Blue Fantasy es muy fácil meterte en él y te entretiene muchísimo, yo. ¿Todo el mundo que estoy descubriendo? No, pero capaz ni Per lo conocía, que es jugar al Gran Blue Fantasy antes. Sí, puede ser. Podría haber sido al revés. Lo único que sabía de Saigen, y ni siquiera es que sabía, o sea, lo único que conocía que hizo Saigen fue el Rage of Bahamut, ¿no? Sí. Que ni siquiera lo vi, tipo, sabía que existía, pero no sabía que era de Saigen, como cualquier persona. Si es el primer juego de la compañía, es lo triste que es el primer juego de la compañía. Sí, sí. Es como decir, no sé, ¿de qué compañía es? Alguna que no sepamos. A ver, KyoAni, ¿sabes los de KyoAni? Sí, obviamente. Porque es igual, son todos iguales. ¿Sabes los de Tiger? Porque son todos iguales. ¿Sabes quizás los de Bones o algo así? Pero ya, viste, que empieza una parte que ya se empieza a difumir, que no sabes de quién es. Bueno, más o menos así. Y más si son esos juegos japoneses. Sí. ¿Depues está Fate? No son las típicas compañías. ¿Depues está Fate, con todas sus variantes? Bueno, a no ser que sea Konami o alguna cosa así, ¿no? No, pero en Konami no hay variedad. O sea, ¿puedes no reconocer que algo eso sea de Konami? Porque trabaja con muchas otras compañías, muchas veces. Sí, eso sí. No, pero que digo que el nombre te suena, ¿no? Fuera de Japón. Sí. Luego hay muchos nombres que fuera de Japón. Mucho más complicado. Y F-Games. Alguno de ellos. Yo siempre cuento la historia muy graciosa de cómo conocí Shower, viendo en YouTube un stream a las 2 de la mañana de un hapo que tenía dos viewers. Me encanta. Y lo vi y dije, pa, qué buena pinta el juego. Y lo busqué. Qué grande, tío. Qué grande. Vamos a jugar un rato. XB, un rato. Y aquí estamos, es entonces. Cuánto rato más. Yo como que te he hecho un rato mucho, ¿no? Cuánto rato más. Lo mío fue muy triste. Juega de cartas para no jugar gestión porque ya estoy hasta la base. Y encontré este. Yo igual, yo estaba buscando por el tag de cartas en Steam y me aparecieron muchos juegos de cartas. Pero vi una ilustración de, las ilustraciones que tenían, era Olivia, era la que aparecía, Olivia y Forte. Y digo, ¿ah? Hay dos waifus, una con cuernos, otra con, es un, parece un ángel caído con alas negras, voy a mirar. Y después descubrí que esto era, estaba en la segunda expansión, en Darkness Evolved, que es donde había aparecido Olivia. Y yo, oh, pinta interesante. Y pues iba a jugarlo porque estaba hasta la coronilla del Hearthstone, el Hex no iba a disparar en la vida. Magic, Magic más de lo mismo, llevaba jugando más de una década Magic y ya estaba harto de él. Además, Nipper, cuando salió este juego, Hearthstone estaba en una de sus peores de la época. Bueno, sigue, sigue en ella. No, no, esto está mucho mejor, ¿eh? Que hace unos años. No hay color, ¿eh? Ahí estaba mal, pero por meta y aparte estaba en la época de Blizzard. No nerfeaba nada nunca de Blizzard. No quiero decir mafiosos porque ahora con los problemas que tiene está complicado. Sí, chica. Dilo, dilo, dilo. Sácale sangre. Pero, ¿cómo esto? Estaba mal en el sentido de decisiones discutibles, ¿no? Bastante discutibles. Y eso ayudó. No fue la razón principal, pero ayudó. No te voy a mentir. Aparte yo siempre, siempre... A ver, perro. Siempre quise ser bueno. Me cago en el perro. A ver, ¿ahora? Bien. Siempre quise ser bueno en un juego de cartas, pero como que... Claro, Herston eran tantos que es como... Y era muy aleatorio. Literalmente Shadowverse es como lo que me imaginaba, ¿no? Un juego de cartas que me guste, que me vaya bien. Que sea el ánimo. Es como que todo junto, ¿no? Que sea poco conocido. Porque que sea poco conocido, tiene sus malas y las buenas, ¿no? Hombre, claro. Yo realmente... Creo que a la larga tiene malas, pero... Tiene malas. Pero, por ejemplo, yo me quería hacer un canal de YouTube y dije... Otro de Herston, hay un millón. Y sí, canso de Herston. Y fue que justo encontré este juego que llevaba jugando con el Mesa en el mob y dije... Joder tú. Y digo, a ver, hay alguien en español y estaba en Nipper. Y otro chico que ha dejado de subir vídeos. No había nada más. Bueno, mira. Nicho ahí. Y yo básicamente... Convertí mi canal de YouTube en juegos de C Games. Porque primero era LOL. Sí. Es verdad, tu canal de YouTube era de LOL al principio, ¿no? Que era una castaña. Pero tengo un vídeo ahí con miles de visualizaciones. No sé ni por qué. Y después lo convertí a esto porque dije... ¿A qué puedo aportar algo? Porque claro, en el LOL era oro y ya está. ¿Qué puedo aportar? Macrojuego, pero no demostrarlo. No tengo unas partidas impresionantes para demostrarlo. Pero bueno. Al final lo convertí en juegos de C Games. Y estoy súper contento con ello. Pero bueno.